Música Claro que sí, el foie gras existe desde hace muchísimos años, se descubrió en Egipto cuando las aves, el ganso y el pato tenían que volar largos tramos y entonces se sobrealimentaban para sobrevivir, descubrieron que esos hígados estaban tan llenos de grasa y tan deliciosos que lo hicieron de manera artesanal repetidamente. El Roqueforte es el queso más viejo, uno de los más viejos de Francia del siglo XI y la manera en la que se hace es muy interesante. Cuéntanos un poquito rápidamente. Bueno, cuando lo hacían manualmente, una sola compañía lo sigue haciendo así, toman un pedazo de pan de centeno y lo hornean hasta que queda negro, después lo secan y se mohese durante un mes, ese moho después lo meten manualmente en el queso y lo meten en unas cuevas durante como 3 a 6 meses y son unas cuevas especiales en Francia para el Roqueforte que son legendarias. Es el ropope que es importantísimo en México, fue hecho por las monjas clarizas en Santa Clara de Puebla. Está hecho a base de huevo y lo hacían las monjas, lo probaban, les encantó y sus familias lo comercializaron. Y como sabemos, la mayoría de los postres de los conventos están hechos de huevo. ¿Y por qué? Porque en los conventos pintaban las iglesias, los altares de las iglesias con la clara de los huevos. Entonces le sobraban tantas llamas que hicieron el ropope y todos los demás postres de los conventos. Bueno pues Hasan, cuéntame. Claro que sí, se llama Banchung. Banchung. Y tiene una leyenda muy bella, donde un príncipe quería que su sucesor fuera encontrado a través de un, que trajeran un platillo gastronómico interesante. El más pobre de sus hijos trajo un platillo con los ingredientes más básicos que eran cerdo, arroz y frijoles. Y decidió hacerlo cuadrado y cilíndrico. El cuadrado significaba la tierra y el cilíndrico el cielo. La tierra porque en esa época creían que la tierra era cuadrada. Qué interesante. Y me tardé dos días en hacértelo. Ok, me imagino porque llega un proceso de cocción especial, ¿no? Sí, claro. Se envuelve en hojas de bambú y de plátano. Se hierve 10 horas. Oh my God. En México, en mi país. En tu país natal. Pero qué bien, cuéntanos. ¿Cómo te fue? Bueno, yo me dediqué a recorrer los mercados, la comida, los olores, los restaurantes, la comida de mi casa, de mi tierra, de mi país. Y bueno, México sabemos que tiene una complejidad culinaria, gastronómica espectacular. Eso es correcto. Me da añoranza cada que regreso, pero bueno, me traigo la comida para recordarlo. No, y ya. Claro que sí. Bueno, sabemos que es un cactus que crece en México de manera sumamente fácil. No necesita grandes cuidados y muy poca agua. Hay más de 60 variedades, de las cuales 13 son comestibles. No nada más es comida, sino también es planta medicinal. Correcto. A su vez es el símbolo nacional de México, que es un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y cuando los aztecas lo vieron en el lago de Texcoco, crearon la ciudad de Tenochtitlán, que significa piedra y nopal. Así es que es un símbolo importantísimo. Y eso es lo que sí, se llama Mijoguk. Mijog es el alga marina y es la sopa del nacimiento y del cumpleaños. ¿Por qué? Porque bueno, se le da a la gente en cada cumpleaños para recordar la labor que hizo la madre al dar a luz. La madre cuando da a luz come esta sopa para ayudarle a las contracciones, para evitar hemorragias y para ayudar a que su leche materna le baje, venga la leche. Y bueno, también para recordar cada año la simbología de aquel primer alimento que el bebé probó inútero, pero claro que sí, se llama Mujigaeteok, que significa arcoiris, pastel arcoiris. Está hecho a base de harina de arroz con colorante y un poquito de azúcar. Y se usa para la celebración de un año del bebé, que se llama Dolhachi. Dolhachi. El primer año del bebé en Corea es muy importante. Y bueno, el bebito lo visten y en la mesa ponen muchos frutos muy altos para que signifique prosperidad. Se llama Bungchaeteok y es una torta de bodas y está hecha a base de harina de arroz y tiene muchísima simbología. Se quiere que la pareja sea muy pegajosa y por eso está hecha con este arroz. También tiene frijoles rojos para expulsar los malos espíritus. Está dividido en dos para simbolizar la pareja y por último tiene estos yo-yo-be, que son dátiles rojos secos para simbolizar la fertilidad. Qué bien, qué bien. Y bueno, con todas estas bellezas simbólicas de Corea, yo llegué a la conclusión de que la comida sirve para llegar al alma de las culturas, no nada más al corazón de la gente. Claro. El pastel de nata y el budín portugués, que están hechos a base de yema de huevo. Y la conclusión a la que se llegó de por qué los postres portugueses tienen en su mayoría como ingrediente principal, la yema de huevo, es porque la producción vinícola es tan grande y se utiliza la filtración dentro de la producción para tener vinos mucho más finos. Y para filtrar se usa la clara de huevo. Toda la yema que sobra se usa en la repostería. Claro, y también todos los conventos, las monjas usaban la clara de huevo para planchar sus hábitos y también usaban muchos postres con yema de huevo que les sobraba. Claro que sí, se llama tumpeng. Tumpeng. Que un amigo de Indonesia me lo hizo. Qué bien, gracias amigo por ser. Y bueno, se hace, es en forma de cono, con arroz preparado con leche de coco y con cúrcuma. La cúrcuma significa el oro y la riqueza. La forma montañosa es simbolizando las montañas de Indonesia y buscando a la deidad, al dios. Se usa para las festividades en Indonesia. Las bodas, bautizos, todo eso. Es para agradecer la abundancia y la parte de hasta arriba, la punta, se le da a la persona festejada. Es una torta con una técnica holandesa, pero con ingredientes de Indonesia, que son clavo, cardamomo, canela, nuez moscada, clavo y jengibre. O sea, una combinación de especies en una torta, qué rico. Tiene estas dos capas que semejan un tocino, que es típico en Holanda. Y el nombre significa pastel de tocino, speckok. Y se hornea cada capa una por una en el horno. Es fascinante y tiene un olor bueno que te puede escribir. Tiene un plato encebollado, que es un plato muy típico de la costa. Es muy simple, está hecho con yuca, tomate, pescado y al final se le pone una cebolla encurtida con limón. Originalmente, los indígenas lo tomaban únicamente con sal hervido o asado. Y cuando llegaron los españoles, introdujeron la cebolla y el limón, que es originalmente proveniente de los países árabes. Y bueno, la adición de la yuca con el tomate fue por ahí del siglo XVIII y se popularizó en el siglo XIX. Y bueno, la adición de la yuca con el tomate fue por ahí del siglo XIX.